Traducción de Radioblast El tema de esa historia podría ser Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Un joven, prometedor actor, fue rechazado muchas veces por la misma compañía. Desesperado, pero determinado, tomó coraje e hizo un último esfuerzo. Fue y le dijo al director Esta es su última posibilidad, ahora o nunca, si me quieres en una de tus películas. Ahora tengo muchas empresas y haciendas que me buscan. Así, preguntó el director. ¿Y quiénes son? Yo los conozco todos y también los directores. El interés del director se despertó al escuchar las afirmaciones del joven. Para precisar, dice el joven seriamente, me busca la hacienda del teléfono, La empresa eléctrica del gas de la leche. El director explosó en una ruidosa risa. El actor fue inmediatamente contratado. La moraleja es Winston Churchill dijo Nunca te rindas, nunca, nunca te rindas, nunca, nunca, nunca en nada, ni en lo grande, ni en lo pequeño. No serás nunca, a no ser que por condiciones de honor y buen sentido. La Biblia también dice Buscad y hallaréis, pedid y os dará, tocad y se os abrirá, con perseverancia puedes hacer todo si eres determinado. Esto es para recordar. Amén, Dios los bendiga, hermanos.